¿Qué traes? ¿Es que me cae bien gorda tu tía? Nomás está, mira, mira, nomás se está quedando viendo, ¿qué le importa? Che vieja, una enoja, eh, cálmate, cálmate, tóxica. Mi familia te recibe bien y tú vienes ahí con toda tu toxicidad. Mira, hasta siento tu mala vibra, ahora ya somos malvibrosas nosotras.